Este fin de semana Finestrat celebra el 15 y el 16 de mayo la Feria del Libro en el Parque Font de Carré. Este evento literario ha sido pospuesto en varias ocasiones y no solo por la pandemia sino también por el mal tiempo. Así que después de todo esto los amantes de la cultura tienen una cita en esta localidad alicantina que va a celebrar la Feria del Libro al aire libre. Durante estos dos días cerca de 30 autores pasarán por este entorno privilegiado y natural a las puertas del casco histórico y junto al Museo de Finestrat para firmar sus obras al público visitante. Y a todos los amantes de la literatura o aquellos que busquen un plan para este fin de semana pero que tampoco sepan un poco qué hacer, pues les invito a que disfruten de la Feria del Libro de Finestrat este sábado, este domingo. Y a descubrir Finestrat que es un pueblo que está de moda, hasta fue que lo diga yo, pero que ganas una buena oportunidad bonita para visitar el pueblo. El candidato a Premio Nobel 2017 y el Premio Nacional de Literatura Fantástica 2021 estarán en la Feria firmando sus obras. En el mundo digital es muy difícil ya tener un diálogo con el autor o escuchar su voz. Esta es una ocasión inédita para conocer la voz del autor, cómo lee su texto. Claro, qué mejor persona que el propio autor leyendo sus palabras y lo que quiere decir y el sentido. Además, la Feria del Libro contará con representaciones teatrales como el Ávaro, de Molière, a cargo de Melpomene Teatre, el sábado a las 8 de la tarde. Y pensando en los más pequeños, un teatro de títere titulado Aventura la Biblioteca, de Entucole, el domingo a las 12 del mediodía en el Parque Font de Carré.